y el agua esta debe estar bien caliente ya se quemó mi mano hola hola mis queridos amigas y amigos aventureros bienvenidos a una nueva aventura el día de hoy me encuentro acá en el parque nacional sahama pues estamos dirigiéndonos a los gays y les vamos a ir a hacer cosas de nuevamente en los huevos así que acompáñenme amigos por acá vamos a ir por este camino que ustedes están viendo vamos a ir hasta allá amigos amigas acá me encontré este guaran o gigante que nunca había visto y la por primera vez estoy viendo mire están floreciendo y sus flores son hermosas yo había pues chiquitito no más y mira este gigante así es como estamos observando en nosotros ya estamos y cerca de llegar a los que seres amigos así que sigamos avanzando nosotros bueno amigos ya hemos llegado al geyser así es como hemos venido pues es muy muy importante seguir las recomendaciones pues nosotros vamos a ir a ver a los geysers que están acá pues les voy a mostrar pues he venido nuevamente miren como ustedes puedan observar ya hemos llegado a los primeros geysers miren ahí está el vapor el agua está calientita miren así así es como se ve y está cristalina pues nosotros sí que vamos a avanzar más allá es que hay bastante geyser amigas como ustedes pueden observar así es el agua está hirviendo miren wow debe ser bastante caliente vamos a ver ya me quemó ahí está miren la de fondo está saliendo el agua hirviente y por acá igual miren qué lindo de verdad se va por acá puedes andar por acá se siente muy lindo porque es caliente ahí hay uno miren ahí hay uno miren si aquí hay bastante hirviente miren así es como les quiero mostrar acá en los geysers el agua está bastante caliente vamos a pasar se siente bien lindo acá ahí está miren como que tal salen los vapores así es como está pues acá he venido yo varias veces amigos ahora voy a pasar al frente ahora vamos a pasar al frente salte aquí hay geysers pequeñas y más allá vamos a ir a ver a mí me encanta venir por aquí es porque es muy muy divertido y por acá vamos a ir ahí está miren acá igual está hirviendo amigos miren ve acá pues yo voy a hacer cocer los huevos que yo he traído aquí está hirviendo y el agua está hirviendo y el agua debe estar bien caliente ya se quemó mi mano wow y allá igual allá al frente hay bastante que hacer amigos y por este lado igual también pues yo estoy buscando en qué lugar puedo hacer cocer el huevo acá mira bien chiquitito acá también igual está hirviendo miren ve de dónde sale miren de allá adentro sale yo creo que debe venir de allá al fondo así es amigos miren ve así es como estamos observando y por acá igual también pues acá cuece el huevo es muy rico miren ve bueno amigos ahora ya hay pescado dónde hacer cocer el huevo pues ahora sí voy a hacer cocer en este lugar a ver vamos a ver acá lo tengo y el huevo ahí está solamente he traído los cuatro cuatro huevos los dos huevos va a ser para mi producción y dos huevos para mí ya entonces lo vamos a amarrar y la bolsita bien vamos a amarrar así de esta manera ahora sí vamos a poner con mucho cuidado con mucho cuidado porque si me salta ya está quemando mi mano bueno ahora sí vamos a ver y lo vamos a dejar durante 15 minutos a hacerlo cocer porque vamos a ver a ver en qué tiempo cuece ve ahí está está hirviendo y está fuerte el agua miren me lo quiere sacar ve como ustedes están viendo que mientras yo voy a envolver mi agua yo ahí está ahí lo voy a dejar mientras yo pues voy a explorar los geysers miren por ejemplo acá tenemos uno qué tal hermoso que está hirviendo igual también acá también podemos dejar pero no está hirviendo mucho mucho siempre como aquel entonces yo he decidido poner los huevos allá donde está hirviendo donde está hirviendo más fuerte ve ve pocas burbujas están saliendo acá pero debe estar igual caliente si está caliente así es amigos y más allá también igual hay vamos a ir a ver mientras que va a cocer me huevo aquí también igual está hirviendo miren ahí está bien amigos mientras que está cociendo los huevos pues yo estoy disfrutando desde acá y también estoy observando y en los geysers que hay por acá allá al fondo si estoy viendo y también estoy viendo pues y más geysers por acá y estoy observando de este hermoso paisaje así es como estoy disfrutando destaca amigos miren qué lindo de verdad en este lugar así que es maravilloso me encantó venir a este lugar varias veces he venido y voy a seguir viniendo amigos y bueno amigos mientras que está cociendo el huevo pues yo he ido a buscarme palito para sacar el huevo porque ya ha pasado que los 15 minutos ahora vamos a saber y pues se ha cocido o no vamos a sacar con mucho cuidado porque el huevo se ha ido allá al lado no quieras ese sacar porque el agua está hirviendo bastante me puede saltar me puede quemar entonces por eso es que sacar ya lo he roto la bolsa no quiere salir el huevo ya 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 ahora voy a ayudar con mano ya ahora ya 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 lo tengo acá ahora sí voy a sacar un poco de agua ya listo ahora sí los cuatro huevos y los cuatro huevos ya han cocido los cuatro huevos ya han cocido acá tengo mi agüello y un poco voy a recorrer hasta el lado muy bien ya ahora sí voy a sacarme sal ahí está me he traído harta sal así que amigos muy bien un poco de sal un poquito voy a recorrer hasta el lado pues a mí me gusta salado por eso me he traído harta sal ya acá tengo una bolsita para la cáscara ahora sí voy a abrir hasta aquí miren está reventado está caliente ahora sí miren bueno van a disculpar está caliente ya ahora vamos a golpear ya ahora sí vamos a partir que lindo miren miren ha cocido todo todo miren solamente solamente ha tardado 15 minutos ahora yo voy a degustar y comer sal ahí está la tengo sal acá me he traído harta sal miren ve y todito voy a acabar ahora vamos a poner a ver la salsita ve wow que rico muy provechito voy a degustar a mí me encanta hacer cocer los huevos en los geysers mmm está rico sí sí está rico la cáscara voy a poner acá porque no podemos contaminar nuestro ambiente no podemos botar por acá porque he visto miren han hecho cocer y lo han dejado el cáscara por ahí tenemos que llevarnos en una bolsita que tenemos que dejarlo en basurero así que amigos yo voy a seguir degustando y mi producción va a comer dos después va a comer yo voy a comer primero sí voy a seguir degustando bueno amigos espero que les haya gustado y mi vídeo y haciendo cocer en los geysers y ustedes si quieren también podrían hacerlo también pueden venirlo y pues hacerlo cocer en los geysers es muy delicioso amigos amigas aventureros bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy no olviden de compartir mis vídeos y siempre dejando los comentarios amigos que les pareció conmigo hasta la próxima aventura cuídense mucho chao chao amigos y y